Las 9 difíciles pruebas del Mictlán y cómo era el recorrido del difunto El Mictlán forma parte de la cosmovisión del México Antiguo sobre la muerte y da respuesta a las preguntas que rondan en la cabeza del ser humano desde siempre. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos al morir? Según la mitología mexica, el Mictlán es el lugar del descanso eterno para las almas, de quienes se nos han adelantado, siempre y cuando la causa de la muerte del individuo fuera por causa natural o por enfermedades normales. Además, este lugar fue creado por los mismísimos dioses. En este lugar habita Mictlantecutli, que significa señor del lugar o la tierra de los muertos. Este era el dios mexica de la muerte y adorado a través de los diferentes horizontes culturales en Mesoamérica. Según la mitología mexica, Mictlantecutli gobierna junto a su esposa Mitecacíhuatl, el lugar a donde van los muertos, el Mictlán. Mictlantecutli estaba estrechamente relacionado con los búhos, las arañas y los murciélagos, o con la dirección sur, que según los mexicas es donde se encontraba el Mictlán, y que en su ubicación de la cultura mexica, en el centro de lo que hoy conocemos como nuestro país, el Mictlán sería ubicado aproximadamente en una dirección a lo que hoy conocemos como guerrero o Oaxaca. El viaje para el descanso del alma no era sencillo, ya que consta de nueve duras pruebas que el difunto tenía que atravesar para llegar con el señor de la muerte, y éste le liberara de todos sus sufrimientos. Pero, ¿quieres saber cuáles eran esas nueve pruebas y en qué consistía cada una? Bueno, pues quédate que aquí te lo contamos. Gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy hablaremos de las nueve pruebas que atravesaba el difunto para llegar al Mictlán. Así que quédense que ya comenzamos. Primer nivel, Chikonahuapan, el lugar de los perros. En este sitio es donde el difunto despertaba después de haber sido hecho cenizas en el mundo de los vivos. Despertaba y aquí se encontraba un caudaloso río que debía ser cruzado por el recién fallecido. Para ello necesitaría la ayuda de un perro, específicamente de un choloescuintle de color pardusco, pues éste era un guía trascendental. En vida era importante no maltratar a los perros, pues se creía que al morir y llegar a este nivel, los caninos no te ayudarían a cruzar si fuiste cruel con los de su especie, por lo que es muy probable que nunca lograras cruzar el río. Es por eso que al estar vivo muchos nativos adoptaban a perritos para que los reconocieran cuando llegaran al Chikonahuapan. En el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sagún, nos cuenta lo siguiente. Dicen que el difunto que llega a la ribera del río Arribadicho, luego mira al perro. Si conoce a su amo, luego se echa nadando al río hacia la otra parte donde está su amo, y lo pasa a cuestas. Por esa causa, los naturales solían tener y criar a los perritos, para este efecto. Y más decían que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río, porque dizque decían, el perro de pelo blanco yo ya me lavé, y el perro de pelo negro decía, yo ya me he manchado de color prieto y por eso no puedo pasaros. Solamente el de pelo bermejo podía pasar bien a cuestas a los difuntos. Segundo nivel, Tepecli Monamictlán. El lugar donde los cerros se juntan. En el segundo nivel, la prueba consistía en cruzar dos cerros que se abrían y cerraban de manera continua. El viajero debía esperar el momento adecuado para cruzar sin ser aplastado en el intento, y así continuar la siguiente prueba. Tercer nivel, Iztepetl. Para superar esta prueba, era necesario escalar los cerros que se encontraban en este nivel. Si de por sí escalar no es una tarea sencilla, se complicaba aún más ya que dichos cerros estaban repletos de rocas afiladas que desgarraban la piel de los fallecidos, cuando estos intentaban subir para cruzar a la cuarta prueba. Cuarto nivel, Itzehekayan. El lugar del viento de obsidiana. Si se lograba cruzar del tercer nivel, entonces el difunto llegaba a un sitio que se describe como desolado de hielo y piedra abrupta. Este lugar era una sierra que tenía puntas afiladas. Además, el difunto se toparía con ocho senderos poco elevados entre montañas. Un collado en donde la nieve nunca deja de caer. Quinto nivel, Paniecata Koyan. El lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas. Al llegar a la última colina del Itzehekayan, el nivel pasado, el fallecido se encontraba con este sitio donde la gravedad se perdía a causa de los devastadores vientos que arrastraban todo por su camino. Hasta que si el difunto se lograra liberar, se pasaba al siguiente nivel. Sexto nivel, Timiminaloayan. El lugar donde la gente es flechada. Este lugar se caracterizaba por su extenso sendero que debía ser atravesado. Sin embargo, durante esta travesía, unas manos invisibles lanzaban flechas filosas a los difuntos, que producían varias heridas en su cuerpo. Se cuenta que dichas flechas eran aquellas que se perdían en batallas de nuestro plano terrenal, es decir, flechas perdidas de guerreros en batalla. Séptimo nivel, Tecoyuehuayolan. Aquí habitaba el señor de los jaguares, Tepeyolotl. Esta deidad liberaba a sus felinos salvajes para que buscaran a los viajeros a quienes les abrían el pecho para después devorar su corazón. Aquí la prueba era dejarse comer el corazón, pues este era el precio para poder descender al octavo nivel. Algunas otras versiones sostienen que los mexicas colocaban una piedra de jade en la boca del difunto, pues este sería ahora su corazón, y que cuando se encontraban al jaguar, el fallecido debería entregar la piedra de jade y así poder continuar su camino para llegar con el señor de la muerte, Mictlantecutli. Octavo nivel, Izmictlán, Apochcalolca. En este espacio se desembocaba el río de aguas negras. Este río debía ser atravesado y evitar ahogarse en el trayecto. Si esto se lograba, entonces el muerto se despojaba de su cuerpo y su alma o espíritu quedaba libre para continuar a las aguas del siguiente nivel. Aquí la prueba era despojarse del cuerpo. Noveno nivel, Chicunamictlán. Las aguas negras antes recorridas desembocaban en las nueve aguas negras del Chiconahuapa, donde era el inicio del noveno nivel. En esta travesía, el alma del difunto sería liberada de los padecimientos del cuerpo por los dioses Mictlantecutli y Mitecacíhuatl, quienes representan la esencia de la muerte masculina y femenina. Antes de transitar por estas aguas, el viajero debía ser surtido de unos amuletos y pertenencias que facilitarían la travesía. Durante la colocación de dichos elementos, dos oficiales declaman. Veis aquí con que habéis de caminar, y poníanle entre las mortajas, y así amortajaban el difunto, con sus mantas y papeles que estaban aparejando, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo, Veis aquí con que habéis de pasar en medio de dos sierras que están encontrándose una con otra. Y más le daban al difunto otros papeles, diciéndole, Veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino. Y más daban otros papeles, diciendo, Veis aquí con que habéis de pasar a donde está la lagartija verde, que se llama Xochitónal. Y más decían al difunto, Veis aquí con que habéis de pasar ocho páramos. Y más daban otros papeles, diciendo, Veis aquí con que habéis de pasar ocho collados. Y más decían al difunto, Veis aquí con que habéis de pasar el viento de navajas. Asegura Fray Bernardino de Sagún en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España. Al finalizar las nueve largas pruebas para llegar al Mictlán, el fallecido debía entregar a Mictlantecutli los tributos que se le habían entregado cuando fue incinerado su cuerpo. Y antes de despertar, a la orilla del Chiconahuapan. Y es que no se podía llegar con las manos vacías a conocer a Mictlantecutli y Mitecacihuatl. Como puedes observar, la cosmovisión de la muerte para los mexicas era completamente diferente a la cosmovisión occidental. Sin mencionar que casi todo lo que sabemos de esta mitología es documentada por frailes españoles en relaciones de los indígenas que evangelizaban. El principal de ellos es Fray Bernardino de Sagún, personaje que incluso llega a interpretar al Mictlán como el infierno y al Tlalocan como el cielo. Además del Mictlán, había otros lugares a donde iban los muertos y dependía directamente su estancia de las circunstancias de su muerte. Paraísos que ya te contamos en otro video y que te dejaremos la tarjetita por si quieres ir a visitarlo y conocer más sobre la cosmovisión de la muerte para los mexicas. Pero cuéntanos, ¿qué opinas del Mictlán y sus 9 duras pruebas para el descanso eterno? ¿Qué prueba crees que nunca atravesarías? Bueno, haznos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Y nos vemos en una próxima edición. Chau chau.